Ha llegado el momento de conocer lo que sucede un día como hoy, el dato histórico y cultural que tiene que ver con Alemania, con Argentina y con submarinos, porque resulta César que un día como hoy aparecen submarinos alemanes en costas argentinas. Déjame platicarte, fue en 1945, específicamente en la localidad costera argentina de Mar del Plata. Y bueno, imagínate nada más, llega un submarino alemán U-530 a la base militar local, que bueno, causa todo un revuelo. La guerra ha terminado para Alemania en abril y la tardía rendición del sumergible, pues inicia la especulación sobre los motivos de su presencia. Todo el mundo andaba pensando ahí, preguntando, ¿qué está pasando? Algunos periodistas, pues hacían eco sobre la llegada de líderes nazis a las costas argentinas. El servicio secreto argentino interroga al capitán del submarino Otto Vermuth, pero el oficial afirma que no ha traído jerarcas en su nave. El misterio se profundiza por la ausencia de la bitácora de este submarino y la posterior llegada, el 17 de agosto, de un segundo submarino alemán al puerto de Mar del Plata. Pero ese fue otro modelo, fue un U-977. Las naves y sus tripulantes fueron entregados a los Estados Unidos. ¿Qué tal? Eso es lo que sucede un día como hoy. Ha llegado el momento de irnos a un corte, pero ahorita volvemos aquí.